No siempre es así, ¿ves las bollas de ahí? Todo es peligroso, todos quieren lastimarte, todo puede herirte, los carros, los edificios, hasta las flores. Esa es la vida, me decía, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué no puedo ser normal? Lo último que pensé antes de tocar el agua fue, ¡salta ahora! Eran como ilusiones auditivas y todas estaban gritando, gritaban dentro de mi cabeza, ¡debes morir! ¡Debes morir ahora! ¡Salta ahora! Y eso hice, fui forzado a morir. En cuatro segundos caí a 120 kilómetros por hora, una distancia de cuatro pisos, y golpeé el agua. Te oí entrar en la camilla, estabas consciente y básicamente decías, ¡lo siento, lo siento mucho! Estuve a punto de morir. Los hombres son seis veces más propensos al suicidio. Por cada muerte, por suicidio. Al menos 150 personas son afectadas directamente. Hoy viajo por el mundo esparciendo un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que ayuda a sanar a la gente. No creo que podamos ir donde alguien y salvarles la vida. A menos que físicamente los saques del camino de un tren. Lo que sí podemos hacer es darles un atisbo de esperanza. Y que vean que tal vez hay otra forma, hay otra opción. Son los cuidadores de sus hermanos y hermanas. Y si ven a alguien sufriendo dolor mental o emocional, por favor digan algo. Y si uno de ustedes sufre y se quedan callados, hoy, mañana, pasado, pidan ayuda. Hablen con honestidad de su dolor. Sus vidas importan para los que aman y los aman. Ya he vivido 15 años desde el día que quise morir. Y estoy agradecido por tener esta segunda oportunidad. Si de alguna manera has pensado en terminar con tu vida, date otra oportunidad. No esperes más y llama al 829-292-0980. Nuestra línea de esperanza está abierta para ti.